Muy buenas tardes, distinguido público de RTVCIP Lima y del programa Verde Forestal. En esta oportunidad les traigo una sorpresa sobre un tema que están viviendo todos los forestales y es el aporte que deben de realizar obligatoriamente, digo obligatoriamente porque soy forestal y quiero que mis colegas obligadamente hagan su aporte, porque el forestal que no aporta para este reglamento no tiene derecho a criticar cuando salga el reglamento, el reglamento de la ley forestal nueva y para esto hemos invitado a dos colegas muy destacados en la formulación de este reglamento, Javier Arce a mi costado izquierdo y Próspero Yance a mi costado derecho. Ellos nos van a dar luces sobre lo que están haciendo para que se formule correctamente este reglamento y con toda la convocatoria y participación a nivel nacional. Entonces, en la primera pregunta que les voy a hacer a nuestros queridos colegas, bienvenidos al programa, a ambos. Una de las preguntas importantes es sobre la reunión nacional de lanzamiento del reglamento, ¿cuáles fueron las conclusiones principales que sacaron ustedes del tema de plantaciones forestales? Vamos a tocar solo el tema de plantaciones forestales por el tiempo muy corto que tenemos. Javier, ¿nos podrías resumir? Bueno, muchas gracias Julio por invitarnos a esta cabina para hablar un poco sobre el reglamento y como tú bien dices, el día 11 de octubre tuvimos nuestra reunión nacional que fue en realidad la reunión de lanzamiento oficial de la propuesta del reglamento de la ley. Esta propuesta del reglamento ha sido bastante esperada, pero ha tenido cierta demora porque ha sido un trabajo bastante participativo y ha implicado que todos los ministerios, digamos, o las oficinas públicas que tienen que ver con la actividad forestal se pongan de acuerdo y como producto de estas reuniones sacar una propuesta del sector de gobierno. Entonces, en esta reunión se han discutido varios temas sobre el reglamento, temas centrales, pero como tú bien dices, el tema de plantaciones es un tema que tiene mucho interés porque conjuga temas de inversión, temas de impactos ambientales, temas de negocios y hay muchos inversionistas queriendo poner sus recursos, su financiamiento. Una de las demandas fuertes ha sido que tenemos que ver a las plantaciones como un cultivo, un cultivo que se desarrolla en tierras forestales, en tierras que tienen aptitud para eso y que deberíamos pasar de la tradición. Anteriormente hemos tenido muchas regulaciones para poder hacer plantaciones, para poder aprovecharlas, pese a que eran producidas por la inversión privada, tenían que sacarse permisos, trámites y eso desincentivaba. La nueva ley y ahora el reglamento lo que están haciendo es quitar esos tipos de trabas y hacerlo muy simple. Todo lo que sean plantaciones de comunidades o en tierras privadas, prácticamente ahora no requieren trámites como pagos de derechos de aprovechamiento, hacer planes de manejo o esperar que les aprueben planes de manejo, que son uno de los temas que han sido más reclamados por el sector privado. Exactamente, yo también agradezco al equipo de ustedes porque me invitaron a facilitar una de estas reuniones y en esa facilitación pude alcanzar a recoger algunas inquietudes, como por ejemplo, como tú acabas de decir, anteriormente ha sido muy burocrática las exigencias para las plantaciones y ahora se está tratando de que esto se libere completamente para que el empresario pueda invertir libremente. Pero ahí recogí una cosa muy importante de un empresario que me dijeron, bueno, se está liberando todo y solamente nos van a exigir el registro de la plantación. Yo tengo entendido que el registro de la plantación sería muy importante porque debe haber un catastro de plantaciones, todo eso, pero me estaban diciendo que solo el registro, el registrar la plantación, le demora más de seis meses en el trámite y hasta ahora creo que tiene mucho problema con su plantación. Un empresario me decía que tenía una plantación de bolaina, cuyo permiso solamente para sacar las bolainas, para talar las bolainas le había demorado seis meses y como ya lo había talado, ya en los seis meses ya esta bolaina ya se había negreado, entonces estaba perdiendo muchos soles. Esa inquietud, estas cosas, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo se va a arreglar? Bueno, como tú dices, el registro de las plantaciones es un requerimiento importante porque ahora se está hablando de que vamos a desarrollar un catastro, un catastro donde nosotros tenemos geográficamente ubicados los diferentes derechos, concesiones que se han otorgado, pero también cuáles son las plantaciones y cuáles son las tierras que están todavía disponibles para hacer plantaciones. Si las plantaciones están registradas, las podemos tener incorporadas en el catastro, también las podemos tener incorporadas en algunos sistemas de registros públicos y esto va a ser más fácil que se acceda, por ejemplo, a hipotecas o cualquier otro acceso a recursos financieros que son tan necesarios. Ese es un tema. El otro es que toda la tónica del reglamento ha sido de facilitar y hacer los trámites mucho más ágiles. Para todo estamos desarrollando procesos abreviados que justamente parten de este reclamo, que no necesitamos hacer tantos trámites para un proceso que tiene que terminar en un servicio a los usuarios. Más se está manejando bajo ese criterio. Y hay que recordar que la ley y el reglamento incorporan ahora lo que se está llamando un Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna que va a permitir que todo el manejo de toda base de datos, todo tipo de archivos, registros, sean manejados muy rápidamente vía conexión por internet, sin tener que usar mucha documentación física y eso va a ser mucho más ágil todas las bases de datos en general pero también los registros sobre plantaciones. Muy bien, yo creo que si estas cosas lo hacemos en forma computarizada y también en forma de cultivos, como se llevan los cultivos a nivel nacional porque cualquier inversionista va a sembrar vid o va a sembrar otro cultivo y no va a necesitar tanto trámite como para la reforestación. Y este sistema computarizado entonces nos ayudaría a que ya no sería necesario acercarse a las ventanillas del Ministerio si uno tiene computarizado y va y tiene en línea con el Ministerio de Agricultura. Tendremos que tecnificarnos en ese sentido. ¿A usted qué le parecería esta tecnificación para ver las plantaciones forestales en la Sierra Próspero? Muchas gracias Julio por la oportunidad. Creo que en esta etapa participativa de la sociedad civil en la formulación del reglamento uno de los grandes objetivos justamente es informar y uno de los objetivos grandes que tiene la Dirección General Forestal los roles que tienen que jugar en esta etapa es justamente informar a todos los actores forestales y fauna silvestre sobre todos los contenidos de este reglamento. Uno de ellos, como hemos mencionado, es el Sistema de Información Forestal y Fauna Silvestre que es un programa que se está trabajando con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos la Dirección General y justamente queremos trabajar en que estos registros entren en concordancia con lo que los privados de alguna manera van a comenzar también a trabajar en reforestación pero con tecnologías avanzadas. Entonces, seguramente dejaremos ya a un lado nuestra clásica producción de plantas en bolsas, etc. Entonces, esa tecnificación va de la mano con las tecnologías computacionales e informáticos entonces tiene que ir a la par. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la propiedad de la tierra se presentan tres situaciones, tierras ubicadas en terrenos del Estado donde la ley y el reglamento hace posible la participación de privados a través de las concesiones forestales para plantaciones forestales el otro es en tierras de las comunidades nativas que se respeta su madera y sus propios reglamentos internos y el tercero es los precios privados los precios privados justamente tienen los precios privados y de las comunidades campesinas nativas justamente tienen ese tratamiento especial que Javier acaba de mencionar Es muy importante yo creo que esta innovación tecnológica en el sector forestal porque si continuamos con los mismos papeles, las mismas fichas, los mismos formatos no vamos a avanzar absolutamente nada creo que esta tecnología del sistema de información forestal y que un poquito alimentarnos de la tecnología americana o europea o de cualquier otra parte pero aplicarla en forma adecuada acá al país porque tenemos muy buenos técnicos, muy buenos informáticos que nos pueden diseñar mucho mejor todo lo que podemos mejorar en cuanto al trámite para los usuarios y el Colegio de Ingenieros está en este momento formando un equipo muy grande para plantaciones forestales en donde también se le ha comunicado al Ministerio de Agricultura están asistiendo y se están juntando empresarios y el ICA, un poquito la Universidad Agraria y todos los que se están preocupando por plantaciones forestales este equipo está formando o va a formular una propuesta muy interesante para el reglamento pero a la vez paralelamente está también viendo si se podría crear un programa nacional de plantaciones forestales de promoción de plantaciones forestales ¿qué te parece eso Javier? ¿tú conoces esta propuesta? supongo que se está manejando en el Colegio de Ingenieros Sí, yo reconozco y creo que todos conocemos que hay varias iniciativas que están todas orientadas a reforzar claramente cómo en el país podemos pasar a tener actualmente tenemos 800.000 hectáreas registradas en nuestras estadísticas pero tenemos tierras potenciales para crecer mucho más y hay varias iniciativas para promover la actividad la ley y el reglamento han dado una primera base sobre algunas condiciones pero es necesario ir hacia más incentivos hacia más esquemas de negocios que a veces no solamente pueden ser trabajados bajo la ley forestal entonces creo que son bienvenidos y yo estoy seguro que eso va a concluir en una ley de promoción que complemente lo que la ley forestal ya está trabajando y quería también complementar un poco para todos los que nos están escuchando los colegas forestales probablemente de regiones que el 11 de octubre hemos lanzado la propuesta de lo que estamos llamando la etapa participativa ustedes pueden entrar van a haber una serie de reuniones en las regiones pero ustedes pueden aportar directamente a través de internet entrando a la página web del Ministerio de Agricultura la Dirección General Forestal y hay una ventana donde ustedes pueden leer los artículos y hacer sus comentarios y todos ellos van a ser revisados y van a considerarse aportes para ir perfeccionando mejorando la propuesta del reglamento de la ley un mensaje tuyo próspero también para las provincias para las regiones para que puedan aportar muchas gracias Julio en realidad un llamado a todos los colegas especialmente forestales de todos los campos tanto profesionales, técnicos, reforestadores, manejadores de bosques y de fauna silvestre es que el reglamento es una gran oportunidad creo que es la primera ley en la historia peruana que va a pasar por estas fases participativas pero realmente participativas y luego a la parte de la consulta previa con los pueblos indígenas entonces creo que es necesario y fundamental la participación de todos los actores con sus ideas, con sus aportes de tal manera que este reglamento salga enriquecido y recoja lo más posible las inquietudes y las esperanzas o las visiones de los diferentes actores Muy bien, entonces Verde Forestal les suplica a todos los forestales que participen esta vez para poder tener derecho a criticar cuando salga la ley forestal y decir no salió mi participación Entonces no se olviden de entrar a estas páginas y gracias a nuestros amigos que nos han acompañado y nos han dado más aliento para poder participar y empezar a teclear las computadoras para que nuestro reglamento salga muy bien Entonces nuevamente con ustedes Verde Forestal hasta la próxima invitación que podemos hacer sobre el reglamento de repente o sobre otro tema que no sean las plantaciones forestales y arunos y que no sean las plantaciones ú